Si en México existiera una industria legal de marihuana, su alcance podría superar al del mercado negro actual. El país es uno de los principales productores de marihuana en el mundo, con una producción estimada entre 15 y 27 mil toneladas al año, de acuerdo con la ONU. La cannabis tiene un alto potencial como mercado, ya que la sola industria de elaboración de productos a base de la planta tiene un valor cercano a los 2 mil millones de dólares para los próximos 10 años, esto asegura Fondo Privater Holdings. En nuestro país un 10% aproximadamente de la población ha aprobado alguna vez en su vida lo que es la cannabis. Con base en el potencial que México tiene como productor y consumidor, sus ganancias estimadas podrían alcanzar las cifras ganadas por la del mercado negro en el área de la marihuana, la droga más consumida ilegalmente en México. Se estima que el valor del mercado mexicano de la marihuana para uso recreativo ascendería a mil millones de dólares sin contar aplicaciones médicas que duplicarían los ingresos y las ganancias por la cannabis para el narcotráfico son de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Sin embargo, existen muchísimas implicaciones y la legalización de la marihuana se puede evaluar desde distintos puntos de vista. Al existir la legalización tiene que haber una regulación por parte del gobierno federal de qué drogas, en este caso si es la cannabis, en qué medidas, en qué cantidades se van a estar ofreciendo y ofertando al mercado. El Nobel de Economía Paul Samuelson plantea que podría disminuir el narcotráfico, sobre todo la violencia asociada. Si se realiza un análisis más profundo, se descartaría el efecto significativo para la economía nacional. Es probable que las ganancias de la marihuana igualen o superen legalmente las del mercado negro, pero la cannabis es solo una de las muchas áreas que el narcotráfico abarca. Que legalizar la marihuana tendría el efecto directo de reducir las ganancias del crimen organizado. Esto porque se debilita, se le quita parte de su mercado. Claro está que esa sería una situación. El crimen organizado tiene un abanico de opciones para poder operar. Al legalizar la marihuana el precio bajaría conforme pasa el tiempo al haber muchos ofertantes. Dejaría de ser un negocio rentable y de igual forma no bastaría con legalizarla en un solo lugar, ya que por décadas ha sido un negocio transnacional.